Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí tenemos la desbrozadora y lo que vamos a hacer hoy es ponerla en marcha y desbrozar aquí una parcelita que tenemos llena de hierbas. La desbrozadora, un tema que todavía no hemos comentado es que para cambiarle, por ejemplo, los hilos, para cambiarle los hilos hay que ponerla boca arriba, es decir, hay que darle la vuelta a la misma, ¿vale? Y entonces, con la llave que nos viene cuando compramos la máquina, en este caso, esta bobina es de cuatro hilos que son de aluminio, lo que es el cabezal este es de aluminio, quitaríamos el tornillo, quitaríamos el tornillo, soplaríamos, siempre hay aquí un montón de impurezas que se nos quedan, cuidado con los tornillos y sacaríamos los hilos en este caso, estos son buenos, pero vamos, cogeríamos de un rollo de hilo nuevo, cortaríamos la medida que nos va desde este extremo hasta este, lo volveríamos a colocar, lo volveríamos a colocar, en su lugar miraríamos que no nos toca, por lo tanto tendríamos uno ya puesto, a continuación volvemos el otro, estos como ya están gastados pues cuesta un poquito de poner, pero nada, que no tienen la mayor dificultad, volveríamos a hacer la prueba, ¿vale? y vale, cogeríamos la tuerca, que previamente hemos limpiado el agujero, sujetaríamos el cabezal y apretaríamos fuertemente, para que durante el trabajo de la máquina no se nos salga el tornillo, que a veces se sale, y una vez se sale, si queríamos encontrarlo, nos va a resultar realmente complicado, ¿vale? tenemos esto, y esto perfecto, una vez tenemos realizado el cambio del cabezal, los hilos, ¿vale? lo hemos puesto ya aquí, con la tuerca, que ya se nota que está a tope, la máquina la tenemos completamente al revés, la vamos a poner en su lugar, las vamos a arrancar y ya vamos a empezar a ir cortando todas las hierbecitas y demás que tenemos en la zona